Panorama Saludos amigos de Radiónica Somos Panorama Y queremos invitarnos al concierto Radiónica Del 15 de septiembre En el teatro Pablo Tom vive Vamos a estar con los amigos de Alpolínicos Y de otros amigos Así que no se lo pierden Ya lo esperamos Concierto Radiónica 2012 Medellín Cuatro bandas en vivo Desde las dos de la tarde Entrada libre Invitan Señal Colombia y Radiónica